hola bienvenidos este es el segundo vídeo de análisis de la música de harry potter y vamos a estar viendo un poco de los temas musicales que hay en la película y cómo se desarrollan melódicamente recuerden mirar la primera parte si no lo hicieron ya en la que hablamos de cómo se desenvuelve la música a lo largo de la película en relación también con lo visual que también es muy importante bueno básicamente que es un tema llamamos tema algo que se puede reconocer fácilmente o sea una idea melódica es fácilmente reconocible y que más allá de ser modificada o variada para diferentes climas o diferentes sensaciones puede ser reconocible como una identidad este tema tiene una función narrativa ya que si bien puede ser modificado para atravesar los mismos cambios emocionales etcétera que atraviesa el personaje a la que al que puede estar asociada esta melodía también sabemos que esa melodía tiene una identidad propia como lo tienen los personajes y muchas veces tienen una función subliminal que nos anticipa o nos prevé cuestiones que van a suceder luego de forma implícita o sea que nosotros tal vez no podemos darnos cuenta en ese momento pero que vamos palpando de alguna forma gracias a la música el primer tema que vamos a analizar es el que se llama hedwig hedwig es la lechuza de harry potter para los que no saben muy bien y precisamente se llama hedwig y no harry o algo así porque la lechuza es lo que viene a representar de alguna forma el mundo mágico y por eso es el tema principal de la película para el compositor el tema principal no tenía que ser el del personaje sino que se lo asignó a todo un contexto mágico por eso es tan importante y este tema es lo que nos va narrando de alguna forma la película a través de la música y nos va llevando a través de la trama por todos los lugares todos los ámbitos es como un tema musical que no está asociado directamente a ningún personaje obviamente sino que está asociado a este mundo mágico y es algo que oficia de alguna forma de guía turístico musical va poniéndose más pintoresco más mágico más oscuro más alegre dependiendo de cómo viene la trama de la película en cada momento y nos acompaña durante toda la película el tema musical tiene algo de mágico pero también algo oscuro esto nos nos refiere a lo que también pudo ver el compositor john williams en la trama de harry potter que si bien es un mundo que es mágico y que tiene toda esta cosa de de lo de infantil que ellos son niños digamos y tiene toda esa cosa de la esperanza y de del conocer un nuevo mundo de esa fantasía que uno tiene al conocer este mundo mágico también tiene algo del oscuro y del peligro y de un poco la desprotección a la que están expuestos también los personajes sobre todo harry la introducción que ya escuchamos la película es presentada entonces tiene que ser presentada digamos con todas las facetas con algo de magia algo de oscuridad algo de suspenso y eso es lo que narra un poco el tema musical de hedwig este tema lo podemos ver varias veces durante la película no voy a enumerar todas las veces porque son realmente muchas pero lo vemos sobre todo muy presente cuando tanto ron como harry llegan con el auto volador a howards entonces obviamente que qué momento más gráfico del mundo mágico que cuando ven el castillo de howards que es el símbolo por excelencia de este mundo mágico llegamos otro momento interesante pero muy diferente donde aparece este tema es cuando harry está saliendo del local este oscuro en el que cae por casualidad con los polvos flu cuando sale de este pasillo y no sabe dónde está y le hablan las personas es un momento medio oscuro y de repente ve a hagrid y ahí aparece el tema de nuevo para dar esta sensación de familiaridad con el mundo mágico después aparece nuevamente en la transición cuando vemos a howards de nuevo que también aparece muy presente lo interesante es cuando están en el gran salón y aparece error la lechuza de ron que es una lechuza medio medio torpe que no tiene la elegancia digamos de otras lechuzas y ahí es interesante porque el tema está modificado y está como un poco dado vuelta melódicamente si lo escuchan y es como para dar la impresión de un poco de torpeza pero que también está evidenciado con respecto a este mundo mágico y también es una lechuza entonces está bueno el juego de lechuza pero torpe entonces de esa forma está variado después vuelve a aparecer en las escaleras de howards cuando están charlando de las voces que escucha harry es un momento también medio de suspenso medio medio oscuro en el que también aparece un poquito después también cuando están con dumbledore y con la espada también aparece cuando harry está pensando en salvar a dobi señor y después tenemos otros momentos que van a ser más importantes que son momentos en los cuales este tema se entrelaza con otros temas que también vamos a ver y también tenemos el tema de la parte b que es otra melodía distinta pero que está asociada porque aparece siempre juntas digamos están en la misma unidad compositiva digamos y es la parte de hedwig b por ejemplo cuando están está por empezar el partido de quidditch o por ejemplo cuando aparece grabby goyle con la poción y aparece de forma más caricaturesca también y en algún que otro momento aparece también esta parte b de hedwig pero la parte más importante es la parte a después tenemos el otro tema que también es uno de los más importantes que ya no es algo tan genérico como el anterior sino que es más particular y este sí se llama el maravilloso mundo de harry el maravilloso mundo de harry que es el tema que no sólo habla de él o aparece muchas veces cuando está harry sino que habla también de sus amigos es como el tema de los tres amigos de alguna forma en este tema sí podemos ver como una característica un poco más infantil más esperanzadora más alegre inclusive pero de todas formas mantiene esta característica mágica no esa parte es en la introducción recién después también vuelve a aparecer con el escape en el auto cuando se van de private drive que es digamos cuando aparece ron por primera vez en la película es uno de los tres amigos y cuando está con ron este tema se vuelve como como un poco más de acción no más de más activo de alguna forma pero cuando está germayoni que es la tercera del grupo también el tema se vuelve un poco más sutil más mágico qué gusto verte lo mismo digo yo o por ejemplo cuando ya está petrificada se vuelve más melancólico te necesito ahora más que nunca y cuando vuelve a aparecer sobre el final en el gran salón aparece como un elemento más de emoción y esperanza pero siempre conserva esta característica mágica que también representa un poco más germayo ron representa más la aventura y germayoni más la magia y para terminar también aparece con hagrid que si bien no es uno de los tres amigos también es amigo de harry y también representa todo esto el tercero de los temas que vamos a ver también es importantísimo porque es el tema del antagonista o sea de Voldemort este tema se va a mantener digamos a lo largo también de toda la película y ya viene de la primera película como los otros dos temas eso es importante decirlo y lo retoma y lo varía y lo desarrolla de diferentes formas este tema es lo que podemos llamar un claro leitmotiv leitmotiv es un tema musical que acompaña a un personaje o sea cuando un personaje aparece o se habla del personaje o se referencia de alguna forma a ese personaje aparece el tema musical y no solo esto sino que este tema sirve para darnos indicios en la película porque realmente Voldemort en sí todavía no está en su forma física entonces Voldemort en la película no aparece nunca eso es un gran tema y cómo está usada la música es muy interesante porque precisamente al no estar Voldemort físicamente lo que hace la música es darnos indicios de que lo que está pasando está relacionado con él y con el mal digamos de alguna forma es también el elemento que le pone el drama y el terror a la película y es algo que también se va a ir mezclando con otros temas que lo vamos a ver más adelante por ejemplo cuando Harry está escribiendo en el diario ya nos va anticipando que el que está respondiéndole en el diario es precisamente Voldemort cuando ve a Tom Riddle en el pasado también pasa lo mismo cuando aparece Tom Riddle se está sugiriendo este tema de Voldemort como diciendo sí, es él como anticipándolo pero con la suficiente sutileza como para que no sea obvio profesor Tom Riddle Tom Riddle no es conveniente después cuando sale del diario ya es como una situación dramática porque Harry parece entender que es Hagrid el culpable de todo lo que está pasando entonces es una situación dramática entonces usan ese tema también para generar este drama y cuando están en la cámara y Riddle le cuenta la verdad de que él es Voldemort bueno, ahí obviamente el tema explica todo desde la música y después tanto en la entrada a la cámara de los secretos y en la muerte de Riddle ahí la música está para acompañar la escena y bueno pintarla de forma más obvia después tenemos el tema de Fox el Fénix que es muy importante para esta película porque Fox es la primera vez que aparece en la saga de Harry entonces este es el primero de los temas musicales que fue compuesto para esta película en particular y es muy importante para la trama porque representa de alguna forma la fuerza del bien si escuchamos el tema es un tema que comienza ascendente va subiendo la melodía como esta característica del Fénix de levantarse de las cenizas y después va de a poco cayendo sutilmente es como todo un arco que hace y esto está plasmado directamente en la primera vez que aparece en la película en la cual tenemos el tema antes de de que muera el Fénix que es lo que escuchamos recién y después de que renace que cuando está en forma de pichón fascinantes criaturas los Fénix dicho sea de paso Fox se llama como Guy Fox que es un personaje de la historia de Inglaterra su máscara es la que se ve en la película de venganza y es un personaje que es conocido por haber conspirado para explotar precisamente la cámara de los lores porque la pólvora que estaba vigilada por Guy Fox estaba precisamente en un sótano debajo de esta cámara no sé si se entiende la asociación que evidentemente hizo Rowling no sé qué significará pero bueno es interesante hacer el paralelismo que en algún punto claramente existe después en la cámara cuando trae el sombrero se aparece un momento épico que está presentando a las fuerzas del bien que están acompañando a Harry digamos que parece todo muy oscuro pero de repente las fuerzas del bien están del lado de Harry y después una parte muy interesante que es cuando el Fénix lucha con el basilisco que aparece claramente nuevamente el tema pero rearmonizado o sea qué significa esto aparece como modificado como transformado para generar más tensión si bien tiene esta cosa característica medio medio épica y valerosa digamos sigue generando tensión porque es un momento muy crítico de la pelea y después ya cuando salen de la cámara llevados por el Fénix hay como una sensación de alivio y de bienestar esto parece cosa de magia ahora como el tema de Fox representaba al bien el tema de la cámara de los secretos representa al mal y el tema de la cámara no podía ser de otra forma también está representado por una serpiente que es el basilisco que es el monstruo que está ahí adentro de la cámara y si ustedes escuchan el tema tiene muchas particularidades uno es que directamente uno escucha a una serpiente ahí zigzagueando serpenteando claramente ya en la melodía o sea que este tema de la cámara de los secretos ya no se anticipa de alguna forma lo que habita en esa cámara por aquí y algo que es más interesante todavía es que este tema es un derivado de Hedwig del primer tema musical que refería al mundo mágico si escuchamos la variación del tema de Hedwig que aparece ya directamente al principio de la película y si escuchamos el tema de la cámara vamos a darnos cuenta que hay realmente mucha similitud si bien está variado obviamente pero se nota que es un derivado y por qué es esto porque Hedwig era el mundo mágico y la cámara secreta es la parte del mal del mundo mágico o sea es la parte malévola de este mundo que también tiene este costado tétrico y terrorífico tiene mucho sentido que el tema de la cámara esté asociado con el tema del mundo mágico una de las primeras veces que aparece es cuando Harry encuentra a Dean y ya nos va anticipando esto que el culpable es el monstruo de la cámara después cuando descubren que es un basilisco también nos va preparando este tema y se escucha ahí presente y ya cuando ven la escena de que el heredero dejó salir al monstruo su esqueleto ya será en la cámara por siempre y ya en la cámara de los secretos se encuentra en la piel de la serpiente todo esto nos va preparando y tensionando generando más y más tensión y drama para el momento final de la batalla entonces ya que hicimos todo el recuento de los temas ahora vamos a ver cómo se empiezan a relacionar estos temas con la narrativa y con otras cuestiones musicales hay una escena muy interesante que es la escena en la cabaña de Hagrid y en la cual aparece Lucius Malfoy Dumbledore bueno está Hagrid obviamente y están Ron y Harry escondidos y es muy interesante como en un principio por ejemplo aparece una música más épica cuando está hablándole Dumbledore a Malfoy saben que siempre podría ayudar en Hogwarts a todos los que lo soliciten de repente eso baja y se genera como una situación de tensión de que no se sabe muy bien qué va a pasar porque está todo tensionado porque se van a llevar a Hagrid de repente aparece el tema de Hedwig de repente vuelve a bajar todo después aparece un preludio a la escena que va a venir el tema de las arañas que tiene un tema también en esta película que no nombré antes porque son muchos temas realmente pero este tema también está y aparece en este momento relacionado con todo lo demás entonces de esta forma realmente nos va llevando a través de la trama y de cómo se están entrelazando los personajes y relacionándose después tenemos otra escena que es muy gráfica de esta relación que es la escena de precisamente Harry contra el basilisco o contra Tom Riddle que en realidad es Voldemort o sea en realidad sería la música de Harry contra la de Voldemort y por qué decimos esto porque precisamente en la parte en la cual están en la cámara y Harry ya derrotó al basilisco notamos lo que se llama musicalmente contrapunto o sea que están los dos temas superpuestos están sonando al mismo tiempo el tema de Voldemort y el tema de Hedwig que en este en este preciso momento sí representa a Harry o al bien digamos peleando contra el mal esto es interesantísimo porque realmente la música nos está mostrando la lucha entre ambos y acompañando a la escena y después para finalizar la película después de que aparece el maravilloso mundo de Harry cuando se muestra a Hagrid y los aplausos y está todo bien toda la orquesta está sonando está por terminar todos los acordes todo nos hace pensar que va a terminar y sin embargo hay como un pequeño paréntesis en el cual frena el maravilloso mundo de Harry y escuchamos el tema de Hedwig de nuevo con la escena gigantesca de Hogwarts y eso nos muestra y nos recuerda que estamos en este mundo mágico todavía y que van a seguir estas intrigas y estas cuestiones esta fue la segunda parte del análisis recuerden mirar la primera si no lo hicieron y recuerden que también vamos a tener una tercera que ya vamos a hablar de la instrumentación vamos a ver las partituras y todas las cosas mucho más en detalle sobre todo para la gente que entiende un poco más de música y que le interesa y les recuerdo también que seguimos con las clases particulares de producción para compositores y creadores musicales tanto presenciales como online así que pueden consultarme también por eso no duden en hacerlo comenten suscríbanse compartan el contenido y bueno cualquier pregunta que tengan pueden pueden hacérmela así que nos estamos viendo para más música y más tutoriales un saludo